El Departamento de Química de la División de Ciencias Naturales y Exactas, el campus de Guanajuato, aquí en la Universidad de Guanajuato. En mi línea de investigación, en los últimos 15 años, básicamente, ha versado en el desarrollo de nuevos métodos para la preparación de cierto tipo de compuestos. La propiedad fundamental de este tipo de compuestos es que florecen, los compuestos florecen y, como tal, tienen diversas aplicaciones en muchísimos campos, que van desde la medicina, ciencia de materiales, desde los componentes en las pantallas de sus celulares, de pantallas inteligentes, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, eso nos hemos dedicado a los últimos años. Y disfruta de la investigación generada en la Universidad de Guanajuato a través de Tu Conecte con la Ciencia. ¡Gracias!